No tengo suficiente Aún hay que esperar No estoy listo El profeta estaría orgulloso Duriel es el gemelo de Andariel Creo que conspiraron para que Diablo liberase a Mephisto y a Baal Aunque antes apoyaran a los demonios menores El Señor del Dolor custodiaba la tumba de Talrasah La prisión de Baal Cuando los héroes lo mataron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El miedo os traiciona! ¡Vengan las fuerzas del mal! ¡Alza tu arma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún hay que esperar. Necesito más tiempo. Aún hay que esperar. Necesito más disciplina. Aún hay que esperar. Necesito más tiempo. No estoy listo. No. 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 Necesito más tiempo. No. Me falta odio. No. 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 Vuelvo a la ciudad.